Un corazón Un corazón Te agradezco por tus padres Ya no esperas Tienes para mí Tú me guías Por las ciencias de esta vida Amor y amor Para cantar Yo te amo La gracia y amor Te agradezco por tu fuerza Y me apagará Con tu corazón Yo te amo Te agradezco por tu vida Por tu bendición Amén Amén